De la CELAC que estás hablando, que fue en México hace días, hace dos o tres días, yo puedo decir que hay una preocupación genuina de muchos actores en México por la relación tan cercana que se exhibió con algunos de los gobernantes más desprestigiados de regímenes totalitarios, como es el caso de Cuba o de Venezuela, donde sus poblaciones están sufriendo una serie de aspectos y de pobreza y de falta de democracia y de cuestionamiento de sus derechos humanos que no quisiéramos para México. Parece que esa cercanía pudiera ser una especie de visión de parte del Presidente de la República de que ese es el ejemplo a seguir y nosotros nos rechazamos de esa posibilidad. Creemos que México debe conservar las libertades, la democracia y este régimen que si bien es imperfecto, puede ser perfectible a partir, insisto, de una vida democrática. Si me preguntas qué prefiero, lo que pasó hace unos días en la CELAC y el come si te vas, lo menos malo es el come si te vas.